Ah, Capitán Ginnyway, encaje, lo máximo en sostenes. Rápido, soy un hombre ocupado. Uf, este modem de alta velocidad es terriblemente lento. Pero, ¿qué de mo...? Ah, el rey de la Internet. Tal vez él tiene desnudos más rápidos. Bienvenido a la Internet, señor cliente. ¿En qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? ¿Puede darme el dinero?